muy buenos días cracks después de unas semanas bastante móvidas ahora ya sí deberíamos entrar en una fase de mercado algo más lenta y con bajo volumen aún nos falta conocer algún dato importante como el de este jueves el dato inflación de eeuu pero en general ya estamos entrando en la parte central del verano con lo que si no aparece un dato muy desviado de lo que se espera podrían ser semanas relativamente tranquilas mientras vamos preparando la aproximación a septiembre pero primero vamos a repasar que nos depara el día de hoy vamos al lío y revuelo la comunidad de bitcoin luego de que biden se mostrará con ojos láser y es que por aquí abajo podemos ver un vídeo donde aparece este señor bebiendo de una taza donde aparece su cara con los ojos de rayos láser que se asocia con una adopción de bitcoin y es que ahora parece que todos se suben al carro de bitcoin porque puede que sea uno de los puntos centrales de la candidatura a la presidencia de eeuu de 2024 y se están difundiendo rumores de posible insolvencia del exchange huobi y en twitter me encontré este análisis donde están haciendo un seguimiento de las reservas de usdt la moneda de tether por parte de huobi y aquí se preguntan el por qué se está vendiendo huobi sus reservas de usdt y quizás sea por una posible insolvencia del propio exchange también comento aquí que binance comenzó a vender la moneda usdt en grandes cantidades a raíz de que descubrieron que los ejecutivos de huobi y el personal de tron fueron interrogados por la policía también sigue investigando que comenta que al igual que el token ft-t del token de ftx binance suele ser el primero en conocer los activos de riesgo o los problemas dentro de una empresa o de la industria y observa que cuando binance empezó a vender usdt y intercambiarlos por dai es cuando se produce esa pérdida de paridad tiempo atrás y esto es posterior a la hora en que los empleados de huobi habrían sido interrogados también observa como el saldo de usdt en huobi lleva semanas cayendo bastante y esta caída tan pronunciada se produce después de que san lanzará el staking de usdt un staking que ofrecía un rendimiento del 4 29 por ciento y según su web afirma que hay más de 350 mil posiciones stackeadas pero la propia cadena de tron muestra que el 98 por ciento del token está en manos de san o de huobi directamente y cuando alguien stakea usdt en staking usdt éste se transfiere a una dirección de depósito de huobi y comenta que si este staking de usdt fuera real se esperaría entonces observar transacciones por un importe de 500 millones aproximado entre huobi de tron y tether para que estos puedan comprar bonos y obtener este rendimiento pero tales transacciones no existen porque lo que sí realmente sucede es que esto se envía a otra dirección que son todas del señor san de huobi o la dirección de propia de vainas de san y lo que sí destaca es que comenta que una parte importante este saldo parece ir a propias billeteras a propias posiciones defi que tiene justin como justin lend esto significa que si sumamos los saldos de usdt y usdc combinados huobi sólo tiene 90 millones en activos pero la propia auditoría que hicieron del árbol de merkel de huobi cita que los usuarios de huobi tienen más de 600 millones de usdt retenidos y un saldo en billetera aproximado de 631 millones de usdt pero de esto hace ya más de un mes y no se actualiza con lo que el problema podría venir si los usuarios piensan que tienen los saldos de 631 millones en huobi pero realmente allí sólo hay 90 millones que es el saldo que realmente usa justin san para sostener otras aplicaciones defi y con ello paga un rendimiento para atraer más usuarios y que otros depositen más saldo más tokens en huobi y no sólo es esto porque también falta todo el ethereum de los usuarios ya que san lo ha convertido en staking ethereum en su totalidad y los usuarios están pensando o creen que tienen 141 mil ethereum en huobi y en cambio el señor san aproximadamente tiene la mitad de ese saldo y todo está en staking ethereum entonces comenta que uno de los motivos porque vainas puede estar vendiendo usdt es que se den cuenta los usuarios de que san no tiene ese capital que dice tener y pueden entrar en pánico y retirar en masa para escapar del exchange ya que incluso cuando sumas el dinero que san ha canalizado de huobi a sus aplicaciones defi parece que sólo tiene alrededor de la mitad del saldo total que debería tener huobi según los saldos de los clientes eso sí el único activo que realmente tiene el saldo que dicen tener es de bitcoin y todo indica que pueda ser que al igual que como ya hizo con polonix san ha estado usando huobi como una cuenta personal para ganar con los depósitos de los usuarios y no puede pagar los saldos que hay allí en ethereum o en usdt si los usuarios intentaran retirar o vender al por mayor con lo que sucedería como pasó la banca regional por ejemplo una corrida bancaria y cuando vainan se enteró de todo esto comenzó a cerrar la venta de crv y de usdt por day para mitigar el riesgo porque podría ser la posibilidad de que huobi fuera insolvente y tienen el miedo de estar expuestos en caso de producirse una retirada masiva o cierre del exchange con lo que según todo lo que estamos viendo por lo menos lo recomendable o por lo menos para dormir más tranquilo si se tiene saldos en este change no cuesta nada moverlo a otro change a otras billeteras frías a donde sea pero fuera del change gastar unas pequeñas comisiones pero dormir tranquilo que no confiar en que quizás estos rumores puedan ser falsos y nos levantemos una mañana con que no se pueda acceder al change y los saldos desaparecen mejor perder unas comisiones y desplazar el capital desplazar ese saldo que hay en ese change a dejarlo ahí exponernos a que esto pueda ser cierto y si te gusta evaluar mi trabajo darle al like suscríbete al canal y recuerda activar la campanita para estar al día cuando suba un nuevo contenido y así no te pierdas nada y coinbase ha presentado una moción para desestimar la demanda de la sec y en esta moción comenta que la sec no tiene autoridad para continuar con el caso y considera que sus servicios no pueden ser calificados como valores y cita un caso similar poniendo de ejemplo a ripple para respaldar su argumento y la sec ahora tiene hasta el 3 de octubre de este año para responder a la moción y esto parece un partido de tenis porque se van lanzando balones uno a otro y es que precisamente todo esto ha generado una incertidumbre regulatoria bastante importante la cual precisamente ha provocado que empresas como revolut anuncien que suspenden servicios de criptomonedas en eeuu a partir del 2 de septiembre esta suspensión eso sí sólo afectará a los clientes de eeuu y al resto a nivel mundial de momento siguen sin cambios y el hacker de curse finance ha devuelto todos los fondos robados pero a cambio se queda con una recompensa por las molestias de unos siete millones de dólares aproximadamente y antes de saltar noticias económicas te comento que yo para operar todos estos mercados bitcoin criptomonedas acciones etcétera utilice la aplicación de trading de quanfury porque aparte de comisiones cero tiene precios spot y precios reales y por el caso te dejo un código qr para descargar la aplicación ya que te das de alta través del enlace que dejo en la descripción del vídeo o con el código john de regalo te llevarás una fracción de acción o de criptomoneda y ahora sí pasando a noticias económicas el viernes pasado fue viernes de nfp de nóminas no agrícolas y éstas aparecen de 187.000 puestos de trabajo en julio por debajo de lo que se esperaba que era de 200.000 e inferior al dato anterior que era de 209.000 fue tal la diferencia que por ejemplo goldman comentó que espera un dato de 250.000 imaginar la diferencia de este dato pero aún sigue siendo aproximadamente el doble de los 70.000 o 100.000 necesarios por mes para mantener un ritmo de crecimiento de la población en edad de trabajo porque atención porque esta creación de empleo la mayoría es empleo a tiempo parcial porque a tiempo completo se está destruyendo por tanto es un empleo de mala calidad el que se está creando y cada vez prolifera más el pluriempleo con lo que a poco a poco vamos viendo como los datos de empleo son cada vez más débiles pero esto no fue realmente el problema que puso nervioso al mercado y es que como podemos ver en este titular la tasa de desempleo es menor a la esperada ya que se esperaba un 3,6 por ciento y aparece de un 3,5 por ciento pero sobre todo lo que sorprendió fue el dato de salario promedio ya que este se fue al alza subieron los salarios al 4,4 por ciento cuando se esperaba un 4,2 por ciento ya que son dos variables que podrían dar motivos a la fed para subir otra vez tipos o lo más seguro alargar más el tiempo de la pausa ya que son claras señales de presión inflacionista a medio plazo porque por lo que respecta a salarios estos deberían bajar al menos al 3,5 4 por ciento aproximadamente para alinearse con estos objetivos de inflación del 2 por ciento y un dato del 4,4 por ciento para nada ayuda y aquí podemos ver en este gráfico como el uso por parte de los bancos de esa línea de rescate bancario de emergencia que lanzó la fed este aumentó en 606 millones de dólares hasta un nuevo récord de 106 mil millones de dólares la pregunta es si realmente el sector bancario está salvado como comentan ciertas fuentes gubernamentales porque de ser así porque siguen usando esta línea de rescate de emergencia y qué pasará dentro de siete meses cuando teóricamente se elimine esta línea de rescate de mientras vemos en este otro gráfico la curva de la deuda de eeuu y esto es alucinante cómo se aguanta este sistema ponzi y la pregunta es ver hasta dónde quieren llegar y es que de momento según las previsiones la deuda pública de eeuu aumentará en más de 5 mil millones de dólares al día durante los próximos 10 años y hablando un poco de china mirar esta comparativa que muestra las ventas de automóviles eléctricos y en la actualidad china es el líder mundial ya que las ventas han aumentado un 44 mil por ciento desde 2012 china no era un país que pudiera competir contra los motores de combustión de japón o de europa por ejemplo pero en el terreno eléctrico es muy posible que pueda liderar el sector durante mucho tiempo y más si aprieta con la gama low cost con lo que atención a posibles inversiones dentro del sector y siguen aumentando las presiones alcistas sobre el petróleo y cada vez se descarta menos que éste puede llegar a los 100 dólares y es que la op plus sigue firme con su recorte de producción y esto pone en riesgo la desinflación que vamos viendo últimamente y repasando un poco las acciones y más viendo el cierre del viernes podemos ver como amazon jp morgan elevó su precio objetivo de 145 a 180 dólares por acción y el viernes la acción de amazon logró alcanzar los máximos del último año con una subida superior al 8% cerrando justamente en los 140 dólares mientras que apple el viernes continuó con fuertes caídas con más de un 4 por ciento de descuento y desde que presentó resultados ya se ha dejado cerca de un 6 por ciento de caída con lo que estamos viendo que esta tendencia tan acusada que llevamos últimamente atención porque parece que está rompiendo y puede marcar quizás un cambio de corto a medio plazo de la tendencia del monstruo de apple y repasando el índice de medio codicia el mercado tradicional están 69 está en la zona verde y alejándonos un poco más de la zona de codicia extrema en el sector de criptomonedas está justamente la zona de 49 la zona neutral zona media y para esta semana empezaremos con un lunes en principio tranquilo ya que los datos macro empiezan mañana día 8 con el ipc de alemania después pasamos al miércoles que tenemos el dato de ipc en china y luego ya saltamos al jueves que será el día fuerte de la semana con ese dato de ipc en eeuu y el dato de empleo semanal para finalizar la semana en viernes con dato de ipc en españa y el dato de índice de precios a producción el ipc en eeuu pero como ya se ha comentado el dato fuerte será el jueves el dato de inflación en eeuu y como ponemos en este gráfico según la flet de cleveland anticipa un aumento tanto del dato general como del subyacente y prevé un aumento en julio de la general del 3 al 3 con 4 por ciento pero es que de cara a agosto prevé una inflación volviendo a niveles cercanos al 3 con 9 por ciento ya volviendo a esa zona del 4 por ciento donde ya comenté en otros vídeos que quizás esa inflación se va a volver un poco más pegajosa y va a costar bajar de ese 3 por ciento posiblemente pueda rebotar cercano a la zona del 4 por ciento y es que si repasamos el dato de truflación que es una inflación en principio más real o más realista que la que marca la fed ésta está en el 2 31 por ciento y lleva ya unos días donde hizo suelo y le cuesta pasar de la zona baja acercándose a la zona del 3 por ciento con lo que no descartemos que realmente la inflación se mantenga la inflación oficial por parte de la fed entre esa zona del 3 por ciento y la zona del 4 por ciento perfecto pasando análisis técnico el viernes vimos un mercado con varias caras por una parte el informe de empleos más débil de lo esperado reduce ligeramente esa posibilidad de un aumento de las tasas de la fed el próximo mes pero luego como contraindicador vimos la tasa de desempleo y el salario y estos dan motivos a la fed para una pausa más larga por temor a que se le dispare una inflación de segunda ronda lo cual vimos una noticia de cal y otra de arena pero si que se empezó a ver interés por comprar bonos como podemos ver aquí después de hacer un máximo cercano a la zona del 4 20 y es que estos vieron un recorte importante desde que hicieron máximos del día y esto podría empezar a mostrar que el mercado ya está descontando de que la fed ha terminado con esta subida de tipos y recordar que este jueves tenemos el dato importante dato ipc de eeuu y este nos irá dibujando más claramente esas probabilidades de otra subida o de la longitud de esta pausa por otro lado el viernes el mercado acabó palmando por culpa de un monstruo como apple que llegó a caer cerca de un 5% y es que en general tuvimos una semana con correcciones normal en parte después de las grandes subidas que veíamos estas últimas semanas pero sí que estamos viendo que la amplitud del mercado está mejorando de hecho vemos estas grandes caídas tanto del sp500 como del nasda y en cambio el russell 2000 sí que también cae pero está aguantando un poco más y es que esta amplitud del mercado está mejorando y estamos viendo una variedad de sectores que están respondiendo medianamente bien y no como hace semanas que sólo era el sector tecnológico el que sufría subidas importantes por tanto de cara hoy será importante ver cómo abrimos el mercado cómo abren primero los mercados europeos asiáticos y después los estadounidenses para ver si seguimos confirmando caídas y en el caso de sp500 para ir a buscar la zona del 4440 que sería la primera zona importante de posible rebote que podría coincidir con la limpieza de toda liquidez en la parte de los 15.000 del nasdaq y venir a buscar la parte del 14.600 mientras que en el caso del russell 2000 tiene una caída bastante limpia hasta la zona de los 1840 si miramos aquí a europa y asia veremos también a ver cómo están abriendo los mercados quedan 45 minutos para que empiece a abrir frankfurt pero de momento las bolsas asiáticas tenemos china con apertura plana y japón ligeramente positivo después de que toque la zona que queda pendiente la zona del 31.600 después de tomar todos estos mínimos anteriores por tanto será importante ver si soporta el nivel de 31.600 porque de momento sigue confirmando esta estructura bajista y el momentum está claramente bajista con lo que deberíamos seguir poniendo los ojos en el siguiente nivel en la zona de los 30.400 si por su parte china confirma que esto fue limpieza seguramente vengamos a buscar la parte baja la parte del 18.400 confirmando las bajadas al igual que europa que después de perder la estructura en 4317 euros stock a nivel técnico podríamos ver un repunte hasta la zona de 4460 y a partir de aquí iniciar tramos a cortos pero visto la violencia y la correlación con otros mercados no me extrañaría nada que ya continuáramos mareando la perdiz pero continuando bajando a buscar los niveles de 4200 ya que es la misma figura que está dibujando el dax si pasamos a bitcoin y ethereum continuamos encajonados en la misma parte la misma zona que el viernes pasado ya comenté que si no salíamos de la zona de 29.300 y la zona por abajo de los 28.900 atención con operar dentro de esta zona porque los patrones eran bastante erráticos y de momento aparte de limpiezas por arriba y por abajo no se observa un momentum claro que nos podía indicar qué probabilidad era más alta si romper arriba o abajo por lo que sigo esperando el escenario de que me rompa en una u otra dirección ve a entrar un momentum claro y a partir de ahí empezar a replantear escenarios tanto alcistas como bajistas porque a nivel más macro de momento no observo ninguna señal que me indique que podemos volver a venir a atacar la parte de arriba y lo que sí estamos viendo de momento es cómo se va debilitando el movimiento mientras va haciendo mínimos decrecientes con lo que de momento el movimiento más probable después de romper el rango por su parte inferior es que siga cayendo buscar partes inferiores hasta que no muestra una señal de giro con momentum sobre todo momento más y está y a partir de ahí estructuras para poder venir a trabajar partes altas con intención de atacar la parte alta del rango 31.500 y la parte alta de los 32.400 pero de momento como ya ha comentado hasta que no rompa la parte donde está encajonado el precio entre los 29.300 y los 28.900 y ese movimiento lo realiza con un momentum muy claro me mantendré al margen de ambos activos si pasamos a divisas el de que si tuvo una corrección por esos datos que aparecieron la semana pasada sobre todo el viernes que intuía que la fed posiblemente ya no realizará más subidas de tipos y ahora faltará saber quizás la duración de la pausa con ese dato de inflación que vemos este jueves pero sigo pensando que muy probablemente vayamos a tocar el bloque de los 103 103 60 antes de confirmar si seguimos con el rebote o hay una rotura de este nivel pero me extrañaría que seguirá cayendo sin venir antes a buscar justamente este bloque esto llevaría en teoría al euro con más caídas y justamente lo llevaría a la zona donde nos confirmaría un cambio de estructura a medio plazo y es que vimos un claro rebote el viernes rompiendo estructuras anteriores y esto podría llegar a dar señales de un cambio estructural que podría venir a buscar la parte alta del 1.11 posiblemente de cara a esta semana y esto coincidiría con este rebote del de que si con lo que sí espero que el de que si vuelva a esta zona del 103 me esperaría que el euro dólar viniera a buscar el bloque que tiene entre 1 0 96 y 1 0 94 y en este bloque buscar patrones de reversión que coincidan con la caída del de que si y me lleven el euro a la zona del 1 11 40 esto sería de cara a medio plazo pero seguramente será el movimiento que esperaré de lunes a jueves porque un dato de inflación más malo de lo normal podría condicionar a la fed a tener que realizar más subidas de tipos y esto provocaría que el de que si rompiera esta zona del 103 y esto nos llevaría al euro volver a buscar mínimos la zona del 1 0 92 por tanto este escenario quedaría invalidado por eso espero este escenario de lunes a jueves porque el jueves y ese dato realmente es malo es una inflación más alta de la esperada las probabilidades de subida tipos volverán a aumentar por ello estoy esperando este escenario de rebotar aquí para venir a buscar este target y esto debería producirse entre hoy lunes y jueves si miramos a m15 vemos como vamos acumulando liquidez por la parte superior del euro dólar y dejamos atrás el máximo del viernes con lo que he colocado el arma en el lice del bloque en la zona del 1 0 96 a la espera de que venga a buscar este bloque que coincida con el de que si y a partir de aquí me de ese parrón que acabo de comentar si miramos oro y plata finalmente ya hemos llegado a este bloque que esperamos en el bloque del 1930 en el caso del oro y el bloque del 23 50 en el caso de la plata y ya tuvimos un pequeño rebote confirmando que aquí habían posiciones pendientes y han sido cerradas ahora faltará ver si nos da algún patrón interesante aquí para poder entrar para venir a buscar la parte alta del 2010 y la parte alta del 25 y esto podría venir también muy favorecido de este dato del jueves que fueron datos de inflación que demostrara que la inflación está repuntando y el hecho de que repunte podría empezar a elevar las estimaciones de inflación futura que es justamente lo que descuentan estos activos y esto favorecería justamente este movimiento al alza buscando estos niveles si por contra me perdiera estos bloques y estos mínimos si lo realiza con momentum bajista y a la vez tenemos un dato de inflación por debajo de lo previsto empezaría a buscar tramos a cortos escenarios a cortos para buscar la parte baja del 20 y la parte baja del 1830 pero me da a mí que el dato de inflación será malo demostrando que el repunte de inflación es bastante probable con lo que un escenario alcista a medio plazo es el que más espero y por último el petróleo nos estamos acercando a la zona de máximos de 85 confirmado en parte por todas estas noticias de la op plus que acabo de comentar la sección de análisis económico por ello estaré pendiente cuando se acerque a esta zona de 85 ver cómo reacciona si reacciona antes de llegar o limpia y hace un cambio estructural para venir a mitigar parte de toda esta subida para de momento seguir buscando escenarios alcistas con esa proyección de la posibilidad de venir a buscar los 100 dólares por barril si sigue los recortes de producción y sigue esta tendencia a quizás un superciclo en las materias primas perfecto y con esto estamos por hoy hoy en principio lunes será el día más tranquilo la semana porque a nivel de noticias no hay nada importante y empezarán mañana martes y sobre todo importante el jueves por tanto hoy lunes quizás sea un día de recolocación de posiciones después de la caída de la semana pasada ver qué replanteo cómo replanteamos la semana cómo se abre europa cómo abre un poco también eeuu cuando le toque y ver cómo podemos encarar esta semana que será seguramente la primera semana ya más de verano y puede ser más tranquila y con menos volumen por cierto aparte de esto finalmente me he decidido abrir un canal de telegram pero esta vez será de difusión no me pasará como la última vez ya que creo que es la forma más eficaz de tener una comunicación más directa y personalizada con la comunidad para poder también así ir aportando más contenido y tenerlos más informados de lo que voy haciendo subiendo etcétera y en la descripción del vídeo os dejaré el enlace para que podáis acceder con lo que ya estaríamos por hoy queda muy el día cuyo que se les nos vemos el miércoles está loco